hola muy buenas tardes espero que estéis muy pero que muy bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a esta interesantísima historia ya vamos por el doceavo capítulo todo lo que queda lo veremos a continuación vamos a ver amicia te vas a estar bien sí es solo es extraño volver vamos a ir nunca pensé que me volveré no tan pronto nos encontramos las potencias que nos vemos y podríamos llegar hasta la noche bien por mi no podemos cruzar ahí esa bridge fue al menos un año todo se ve completamente destruyendo es el fin de la edad del mundo si eso es verdad ¿cómo estás tan calmado? mira la standard de la Inquisición ¿estás ahí? vamos a ver no te fallas no te fallas ¿qué es eso? mira, Lucas ¿qué es lo que pasa con ellos? no sé no, pero no me gustan no, no me gustan vamos a salir de aquí pero no nos van a ir 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 Lucas no, no nos van a ir me gustan no nos van a ir pero no nos van a ir nos hemos caído lo siento vale hasta luego ratitas vale ahora tenemos todo azul madre mía con las ratas que es fuerte y ahora qué y ahora qué y este qué hace vale vamos a averiguar qué es lo que hace vale pero quieres apuntar hacia aquí por favor ah vale me está apuntando a mí vale una piedra yo creo que destrozamos eso vale ok Entonces, ¿qué sugieren? Si apaguemos la luz o vamos a ver si nos podemos ir por aquí Otro Pero Lucas, ¿cómo puede ser así Lucas, por favor? ¿Por qué no me sigues? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Las ratitas te siguen hasta en la luz Lucas, no estamos solos ¡Vamos, Lucas! Lucas, siga conmigo, sigo conmigo Vale, vamos a darle... Venga, Odoris Vale, vamos Lucas ¿Qué deberíamos hacer? Vamos a darle otra de Odoris aquí Vale ¿Qué? ¿Qué podrías haber matado? Ya están muertos y... Ya tengo suficiente sangre en mis manos Oh, Dios mío ¿Esto es real? Mi casa ¿Es... es un cuerpo ahí? No, no, por favor Amicia, podemos parar ¿Listos encontrar otro camino? No, tengo que ver ¿Es un padre, creo? ¿Es... tu padre? ¿Es un padre? ¿¡icos! No... ¿A qué están haciendo? ¡Listos! ¡¿Qué es lo que están haciendo? ¡¿Listos! ¿Listos! ¡¿A no idea?! ¡¿Puppy alas que la izquierda! ¡¿Listos para atrás! ¡Veja la izquierda! ¡Veja la izquierda! ¡Veja la derecha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está terminado? Creo que sí. ¡Has salvado nuestras vidas! ¡Has celebrar después! ¡Tenemos que ir a la caza! ¡Es esa venta ahí! ¡Deberías tomar la torre! Vale. ¿Cómo la cogemos? ¡Dámela! ¡Dámela! ¡No te preocupes! ¡Llegaré la camino! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Vale. Si la dejo aquí... ¿Se puede? Ven acá. Que no te coman las ratas. ¡Padre! ¡Los tomaron su cuerpo! ¡Los tomaron de mí! ¡Debería haber murido! ¡Debería haber! ¡Lo siento! ¡Lo siento muy bien, Amicia! ¡Por favor, déjame! ¡Restir en paz! ¡Oh! ¡Madre mía! Erescia, ese vestido con Noama, es uno de nuestros servidores, pero... su cuerpo... Sí, los guayos estaban viviendo, no lo era. ¿Por qué? Debe haber una razón, si solo lo sabía. Un gran descanso, sus aftershocks continúan a repelar durante el tiempo. Madre mía, lo que se ha convertido en nuestro castillo. Ah, dos. Sí, los evitan. ¿Qué pasa aquí? Aquí estamos, está ahí. Entonces, ¿a nosotros por qué nos comen? Vamos, Lucas. Ayúdame. No deberíamos dejar la antorcha, creo yo. Aunque no tenemos otra opción. Mira, están todos convergen aquí. Están van hacia su habitación. Las potencias para Hugo deben estar ahí. Lucas, esos potencias son simples infusiones. No tan fuerte. Hay otros. cogemos todo lo que podamos. Nada más por aquí. Aquí hemos llegado. Las pociones de mamá. No. Hay otros potencias. Todo es como lo que antes era. No, eso no es. No, es esto. No, es esto. ¿Por qué su habitación no ha estado detecido? No, no, no. No, no. No, no. No hay nada. No, no hay nada. No. No! These are normal, standard potions. Your mother must have been working on a more complex elixir. There has to be something else, another place, another room. Not that I know. You can't just make an Orbermagnum like that. She must have a laboratory somewhere. I don't know. I don't see where. Laurentius. He built his laboratory away from Prying Eyes. So, your mother must have also... She told me nothing. I never saw her. That's it. Isn't there a place? Where she didn't want you to go. I don't know. Well... Vale, ¿y qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado Luke y la luz del candelabro? Vale pero... Vale 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 Vale, vamos por aquí Sígueme por favor Vale, vale, vale Vamos Lucas Da suerte Ok Ok Por aquí Vamos Lucas Lukitas Vale, continuamos ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está bien No creo que no lo crezco Olhe Olhe Como un río Un río de ratos Esa es la única manera de llegar a los baños Espera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No pasa Río Lía Sígueme con No, no puede ser, no puede ser. Tengo que estar muy pegadita a Link. No, no puede ser, no puede ser. Hasta luego. No, no puede ser. No, no puede ser. No, no puede ser. No, no puede ser. Hemos llegado. 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 No sé. No sé qué otra cosa se me puede ocurrir. Vale. Hemos llegado. 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 Vamos a ver qué forma. Bajal. As ugly as ever The swan Imposing and graceful Lucas, another fresco A pregnant woman But that's not all Look, next to her It's some sort of alembic, right? She's an alchemist? Exactly Alchemy has often been compared to impregnation And the crucible or kiln to the uterus Or maybe she's just a pregnant alchemist Not just This temple is your mother's And it's not just a coincidence that this is a woman It's an important place You're probably right Vale El león Oh, Leon, my darling dog I hope you're the snake It gave me a few nightmares that one Vale, y ahora qué? There There's a symbol The slabs have caked in I think you can get past I'll go down Stay here All right Great Tay, what does it look like down there? A nest They're all around me And I can't see a thing Right, let's go I'll try to guide you And how do you intend to do that? The light I'll go to the basement Good luck Hey I don't see you anymore Come back All right Vale, volvamos rápido, 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 rápido Que se nos haga paga ¿Y qué tengo que encender? A ver Vale Otro palito más A ver Vamos a probar todos los caminos Ok Saltamos por aquí Perfecto Perfecto It's a sublimation Old basin's a lift You can come back now I have to get out of here You're nearly there now Thank you, Lucas Keep talking to me I don't know what to say I never thought you'd make it too far I'll find myself here Larenji has told me about the world through books But reality is something else entirely, huh? It's the worst of it None of this needs to be real Vale Palito Lo encendemos Y a ver si recordamos por dónde hemos venido Por aquí tiene pinta Y aquí en la izquierda Vale, perfecto Perfecto I'm okay I'm okay Ooooooh 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 Vale Vale It's pitch black in here It seems huge Saber, I'll take care of it So, what do you see? Complimentary products Stabilized Reagents Noble materials Vastly severer To what we saw in the bedroom This is it, Amicia Good 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 Okay Amicia These notes handwritten by your mother Tried a new transformation But the elixir is incomplete The torture to carry Disappears Leaving my son In the darkness Of the macula She was on the right track, Amicia What we're looking for Is definitely here somewhere But where? What does it look like? Another fresco A child in the arms of its mother But these marks on its torso, Lucas The prima macula But this fresco is at least eight centuries old And yet this has happened before But how many times? Who knows? Sanguinis itinera The voyages of the blood The macula The macula travels through history It's already changed the world And will do so again This This box Has a phoenix on it The symbol of the great alchemical work Demicia I think we found it Open it Alright Alright Un segundito Ahora Mother To think it was all here And I never suspected I was too busy playing games fooling around Oh Lucas Look Advanced crystallization Blue-green edging Substance clear What? Lucas Amber fragrance Amazing Speed it out What on earth is it? The cure for Hugo She was making progress But she didn't have time to finish it You mean The same cure that you Yes Without the book It's incredible She was able to get this so far So perhaps We can use it ourselves With the book And my preparation I think I think I may be able to finish it You seem off to a good start Magister Why didn't she tell me? I would have understood I would have I would have done the same thing Amicia She was an alchemist And you know Her mother protects our children Doesn't she? Oh no Not now How are we going to get out of here? Forget it Just finish the cure I'll hold them back I don't believe it Why now? Lucas We have to get a move on I'm reading Your mother stopped the sun door She found the torch She didn't know how to light it It doesn't make sense They're symbols She was looking for the missing element But the book says You must empty the vessel For the spirit to fill it Your mother was mistaken You must not add But subtract Find me some macerate While I prepare the mix There has to be some around here Macerates? What's that? Where will I find it? In the pharmacodeia Let's see The outcome of the curtain On my way Quieting down Your venti has used to say Calm the beating of your heart For it is the wish of the heart The hands express So calm yourself Okay The curtain It's there There are too many There are too many pots, Lucas I don't know which one's a witch Find the one that really stinks Everything stinks I'm not sure my nose will be able to fall Oh lord That is absolutely Lucas, I found it Bring it to me They're coming back Never do that noise I don't like that noise Keep going We're nearly there I'm coming Right Let's awaken this phoenix Gently Stop shaking There's no time to waste any of it They're coming back Slight alteration in here Good but not enough You said you had to filter something out So why are you still adding things You have to add in order to attract The bridge, Yeramesia You have to clear away to the stills for me All right then Let's get to those stills I want you to do it I want you to say That's so I don't know I don't know what? Para a los alambiques vale vamos a continuar habiéndole paso no no me es no esto sí no no ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Lucas, vamos! ¡Lucas! 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 ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¡Lo he hecho! Y parece que... ...es que saben... Bueno... ¡No salgamos! Entonces, por favor, después de ti. ¿En serio? ¿Ya se nos van a alejar las ratas? ¡Estupendísimo! ¿No? ¡Perfecto! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver Hugo! ¿Qué le pasa? No, no. No, por supuesto no. Vamos a dormir ahora, ¿eh? Y mañana, cuando te despertas, te sentirás mucho mejor. Te verás. ¡Qué bonito! Ya hemos acabado el 12º capítulo, ya vamos por el 13º, así que vamos a parar aquí y vamos a continuar con un próximo capítulo que se llama La Penitencia. Así que muchísimas gracias por seguir viendo esta historia. ¡Hasta luego!